Jóvenes, si ustedes estaban buscando opciones de camioneta SUV, este es el video indicado. Quédese porque le tengo 7 opciones de camioneta SUV, buenas, bonitas, que la verdad vale la pena, porque seguramente de aquí, de aquí va a elegirle la de usted. Continuamos. Pues bien caballeros, señoritas, vamos a iniciar este video. No se me despegue porque tengo muy buenas opciones. Está variadito la cantidad de vehículos que tengo para ustedes. Por ejemplo, esta Duster del 2018, 199 mil pesotes. Dice aquí que es automática, factor original, único dueño. Mire usted, Renault Duster, Dynamic, aire acondicionado, eléctrica, el contacto para que usted pida mayor, mayor información, cualquier cosa relacionada con esta bonita Duster, que estamos iniciando. Como le digo, mire, son 7 opciones, 7, 7 opciones. Así que no se me desespere. Y veamos, comparemos a detalle. Vean las llantas, qué bonitas, buenas llantas que tiene. Y el interior, qué tal le parece este video. Vidros, seguros eléctricos. Me gusta. Estas vestiduras, como entre tejidas, así lo digo yo, o en tercera dimensión, no, tercera dimensión. No, no sé cómo decirlo. Pues sí, 3D. Es la verdad. Se me figura que son muy confortables y que son frescas, que no te suda la espalda. Entonces, creo que puede ser buena opción para alguien que esté buscando una camioneta de estas. ¿Verdad? Este SUV, precisamente, para ustedes. Vamos a continuar, vamos a caminar. Te vuelvo a mostrar las llantas de este lado, que tiene buena opción. Ahora, Suzuki. Ya vimos algo francés. Ahora vamos a ver algo japonés. Japani Suzuki Vitara. Una línea que cómo se ha vendido esta Suzuki Vitara. Esta línea gusta muchísimo. $249,800. $249,800 pesos. Plaquitas de Jalisco. El Renault también tenía placas de Jalisco. 2018, factura original. Esta es estándar. Cuenta con la verificación responsable del estado de Jalisco para todos ustedes. Unas llantas en media vida. La pintura está bastante bonita. Me agrada. La considero bien. Véanlo usted. Así con este detalle. En lo que vengo y abro la puerta. Bolsas de aire. Volante de tres puntos con sus controles de audio. Control de crucero. Y, obviamente, para contestar el teléfono. Una pantalla. Y miren ustedes. Lo único que es estándar. Bueno, yo ya me hice flojo. Bueno, siempre lo he sido. Pero ahora más para conducir. Siempre he sido flojo. Pero ahora ya para conducir. Se crean. Oiga, pues nada. Buena opción. Me gusta. Me agrada. Me encanta. Buena opción. Vámonos rapidito. Porque tengo muchas opciones. En otro video le voy a mostrar camionetas de trabajo. Así que no se lo pierda. Tenemos la Journey. La Journey. Qué bonita está la versión. Creo que es la versión RT. Ahorita le menciono. Creo yo. Me baso por los rines. Sí. Vamos viendo la detalle. 2.24.900 es su costo. Precio de contado. Mire. Aquí dice posible cambio. También hay crédito. Yo lo invito a que usted haga una llamada. Y pregunte cómo puede ser el crédito. 2.015. 2.24.000. Ahí está el número de contacto. Para que realice cualquier llamada adicional. Para esta bonita Journey. Véanlo. Ustedes. Aprecie la. Ahí arriba está. Mire. Tianguis del Tapatío. La ciudad de Guadalajara. Efectivamente. Es la versión RT. La de tres filas de asientos. Eso es importante. Vamos viendo. No quiero cortar el video. Mire. La versión RT. Cuenta con tres filas de asientos. Asientos en piel. Quema cocos. Eso es parte de. Y la verdad que son muy aguantadoras estas camionetas. Por eso aguantaron la línea muchos años. Porque se vendían bien. Y sí. Salió buena la camioneta. Qué te parece esta Kia Sorento también. Una SUV. De seis cilindros. La versión SXL. Bastante interesante. Para todos ustedes. Vean las llantas. De la marca Michelin. En muy buen estado. Unas llantas semi nuevas. Definitivamente. Vamos viendo a detalle. Me regreso desde el principio. Para que la tengas aquí. Mire. Me gusta. Me gusta la camioneta. Definitivamente. Muy buena opción. El color. Este es el color indicado. Y el precio. 424.900. Sí. Es un modelo 2018. Recuerde que Kia. Ahorita tiene mucho potencial. Tres filas. Piel y quemacocos. Te paso. Para donde puedes pedir. Mayor información. Quemacocos. Creo que esta trae. Quemacoco panorámico. Ahorita te lo vamos a confirmar. Porque no alcanzo por la altura. Mire. Ah. Efectivamente. Ahorita está cerrado. Pero tiene su quemacoco. Panorámico. Doble vestidura. O bitono. Más bien. Quisiera decir con usted. La pantalla automática. Buenas opciones. Definitivamente. Estas camionetas. Sí. Son muy buenas opciones. Me gusta. Frenos de disco. A las cuatro ruedas. Aparte. Son muy seguras. Estas camionetas. Que te estoy mostrando. Tienen buena seguridad. Que considero. Que para ti. Es importante. Por ahí se escuchan. Nuestros amigos de la tuba. Y. Mire. Esta. La más vendida. De todas. Definitivamente. Este SUV. Es el más vendido. Porque tiene bonita línea. Se ve. Tiene un toque. Como entre deportivo. Y elegante. Así lo percibo yo. Los precios. Son muy accesibles. Tres. Setenta y cuatro. Novecientos. Te recuerdo. Que también. Puedes. Adquirir crédito. Tú realiza. Esa llamada. Y pregunta. Oye. Lo ubico aquí. Con el amigo Chumi. De Autoshop. Platícame. Me interesa. Qué requisitos. Esa camioneta. Entra en el crédito. O no. Toda esa información. Los asesores de venta. De aquí. De JL Autos. Te lo van a decir. Año 2019. Buena. Buena opción. Definitivamente. Esta camioneta. Creo que. Por eso. Se vende. La buscan demasiado. Es un vehículo. Que buscan mucho. Miren. Qué te parece. Los detalles. Muy. Muy fifí. Muy finos. Muy detallistas. De estas bonitas camionetas. Recuerda. Que yo grabo. Y transmito. Desde la ciudad de Guadalajara. Y así. De espaldas. De reversa. Te puedo mostrar. Esta X5. También una de mis favoritas. Mazda. Me gusta mucho. Su línea. Porque son muy. Este. Cómo se le dice. Pues muy. Estéticos. Sí. Tienen detalles. Muy finos. Muy similares. A los que. Vimos. Ahorita. De. Kia Sportage. Y ahorita. Tú estás observando. La Mazda. X5. Preciosa. Buena opción. Estas camionetas. Miren. Precio. 399. 399 mil pesos. A detalle. Qué bonita. Placas de Jalisco. Año 20. Cuenta con su verificación. Responsable. Y solamente. 73 mil kilómetros. Ahí alcanza usted a apreciar. El contacto. Pida toda la mayor información. Qué te parece. Esta minivan. La Sedona. De Kia. Precisamente. Bonita opción. De camioneta. 374. Año 2020. Espero que te guste. Este video. Si estás en este momento. Hasta aquí. Te recuerdo también. Te vuelvo a recordar. Como en el inicio. De las opciones. Que podemos tener. En la compra de autos. Miren. Aprecie la detalle. Miren. Muy espaciosas. Definitivamente. Estas camionetas. Y por último. Te voy a mostrar. Esta bonita. Tajo. De Chevrolet. Las buscan mucho. Estas camionetas. También. Qué hermosos rines. Tiene. La combinación. A detalle. Miren. Qué le parece. Aprecio usted. Recuerde. Para eso sirven mis videos. Para que usted tenga ahí. La información. Y pueda checarlo. Todo. Todo. Todo detalle. Y venga. Recuerde que yo le grabo. Personas serias. En el tianguis del automóvil. Esa es mi trabajo. La experiencia. Me ha llevado. A elegir. También las personas. Con las que tengo que grabar. Sonido voz. Buena opción. Esta me gusta mucho. La verdad. Que si tengo ganas. De un estilo de este. De camionetas. Precio. 574 mil 900 pesos. A la vista. No tiene placas. Tú puedes preguntar. Y obviamente. Es 4x4. El contacto. Es previamente. Ya lo viste. No alcanzo ahí. Pero si te menciono. Que es un año. 2017. Nacional. Automática. Bueno. La mejor opinión. La tienes tú. No te pierdas. El próximo video. Que te voy a hacer. De camionetas de trabajo. Te voy a mostrar. Una buena serie. De camionetas. De trabajo. Aquí en el tianguis. Ellos están aquí. En la calle. Ingresando por paseo. De la cadena. Luego luego. Los vas a encontrar. Aquí me acabo de encontrar. Al buenísimo. Buen amigo. Carlitos. El tuba. Y viene con su niña. Hermosa. Pequeña. Hola bebé. Y la buena Lupita. Como esta Lupita. Éxito para ustedes. Gente. Trabajadora. Me encanta. Amigos. Cuando los vean. Comprenle a mi buen amigo. El tuba. Así que vamos a continuar. Con este video.